Gracias, Moni. Bienvenidos todos a nuestro último boletín de esta mañana. La Fiscalía General hizo un importante anuncio sobre un proceso de extinción de dominio. Cubriendo la información se encuentra Andrés González. Andrés, ¿de quién se trata? Claudia, la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio a 39 bienes pertenecientes a Yair Sánchez, alias Mueblefino, uno de los últimos narcotraficantes más temidos del norte del Valle. Algunas de estas propiedades serán utilizadas para lavar dinero. Estos bienes se encuentran ubicados en la ciudad de Cali y están avaluados en la suma de 23 mil millones de pesos. Algunas de estas empresas estaban a nombre de familiares del capo del narcotráfico y estaban adscritas al servicio del sistema de transporte Mío en Cali. Estamos siguiendo esos rastros para identificar si otras sociedades adscritas al Mío se están siendo utilizadas como el vehículo para lavar activos provenientes del narcotráfico. La Fiscalía también se le incautó de dos lujosos apartamentos ubicados en Chía y Cajicá, avaluados en 2 mil millones de pesos. Es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. Feliz tarde. Igualmente, Andrés, una feliz tarde. Y en México buscan frenar la mortalidad infantil con lo que han llamado las cajacunas, que son un kit con elementos útiles para proteger la salud de los bebés. Inspirados en un programa de Finlandia, la Alcaldía Federal de México instauró el programa de cajacunas para reducir la mortalidad de los recién nacidos. Hasta el momento, se han entregado 6 mil cajas de maternidad a mujeres embarazadas de bajos recursos. Las cajacunas, decoradas con figuras infantiles, vienen con 25 productos como colchón, juego de sábanas, cobertor, dos mudas de ropa, toallas y productos para el aseo de los bebés. Las cajas pueden usarse como cunas. Gamaliel Martínez, el director de los servicios de protección infantil de esta ciudad, resaltó la importancia del proyecto. La entrega de este kit va acompañada de un plan de cuidados prenatales y posteriores en centros de salud pública. El proyecto apunta a repartir 10 mil cajas más en este año.